¡Gracias! 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 Muy bien, nos encontramos frente a la Plaza San Martín. El recibimiento aquí a Guadalupe Sobaleta por parte de sus compañeros de la escuela, autoridades municipales, de gente del pueblo. Bueno, primero, felicitaciones. Campeona del mundo está aquí al lado nuestro. Bueno, comentanos, vamos a hacerlo cortito porque sabemos que está cansada y después vamos a tener un tiempo más para charlar. Comentanos las sensaciones, Guada, de cómo fue esa doble medalla, ¿no? Primero de bronce y después la de oro. La verdad, una experiencia inolvidable. El mejor viaje de mi vida, creo. La experiencia, a pesar de las medallas, te llevas una experiencia increíble. Puedes muchas amistades. A pesar de las personas del mismo país que conocés, conocés mucha gente de otros países. Y podés interactuar y es buenísimo. Y la experiencia de las medallas, ni yo me lo creía. La de bronce me costó. Competí con una yankee que era muy fuerte, me sacaba una cabeza de altura y era la capitana de la selección juvenil femenina de ese país. Y bueno, quedé tercera. Y al día siguiente fue el Open, que fue cuando conseguí la medalla de oro, que primero competí con una española. En la semifinal con una argentina, que era mi amiga, y me dolió mucho tener que competir con ella. Y en la final me tocó con una irlandesa. Y la verdad, me sentí muy feliz también con la de oro. Sí, no lo imaginamos, eh. Número uno en el mundo. No, recontra feliz. Nos decías, antes del viaje que estuvimos hablando, nos decías que te sentías mejor en forma que en lucha. Y bueno, se te dio más... Obviamente, le lo estamos mostrando. En forma se dio lo que vos esperabas. Sí, yo, por más que vaya a la lucha en el mundial, en el Open quería ir a todo por la forma. Y sufrí un leve inconveniente en la pierna derecha durante la lucha. Y me jodió. Y tenía miedo de no poder participar en la forma. Pero, por suerte, me tomé un ibupirac y pude seguir adelante. Una banda que me resultó el médico y unas bandas elásticas que para pegar en la pierna ya está. Pude seguir adelante y conseguir el oro. ¿Y qué se te cruzaba en el momento de subir al podio? En los dos. ¿En qué pensabas? ¿Qué fue lo que se te cruzó? Se te cruza todo el entrenamiento que haces hasta que subís arriba y no caes que estás en el tercer puesto o en el primer puesto. No caes y decís, ¿por qué estoy yo acá arriba? Ah, sí, estoy arriba. No sabes por qué estás. Y después te das cuenta que es por todo el esfuerzo que pasaste, gente. Es en serio. No sabes por qué estás ahí arriba. Decís, ¿por qué lo merezco? Y después te das cuenta del sacrificio, del entrenamiento, todo lo que dejas y te das cuenta por qué lo tenés. Vamos a dejar un ratito a Aguada que dejanse y sigue salvando a la gente. Vamos con la coach y mamá desde acá con Viviana. Me imagino la emoción del momento de ver a Aguada subirse a los podios. No, es impresionante. Más allá de que sea ella, cuando estás afuera a ver la bandera argentina en el podio, se pone la piel de gallina. La verdad que fue un momento impresionante. ¿Qué disfrutaste más, ver la Aguada en el podio o tu plata en el mundial en Canadá? No. Fueron sensaciones completamente distintas, pero como mamá te sentís completamente realizada. Feliz. Acá lo tenemos a Fernando, el director de la escuela. También, otro alumno que llega a lo más alto. Vos, de tu lugar, ¿cómo viviste esto, Loro? Sí, la verdad que, como dice Aguada, ¿no? Me ha estado en algún momento estar ahí y se le pasan en un segundo un montón de cosas. Y nada, el secreto es entrenar, estar en movimiento y nada es un regalo. O sea, el sacrificio se ve, ¿no? Y primero fue Viviana, después estuvo Marcos en Brasil, jugada y ahora, como dije hace un rato, ¿no? Que esa bandera siga para otros países. Ahí en cada mundial dicen dónde va a ser el próximo, el próximo 2018 en Argentina. Así que vamos a estar con todas las pilas ahí. A ver si llevan un par más de representantes. Sí, si Dios quiere vamos a ver si se suba más gente, más cinturones negros. Y nada, mi trabajo es guiarlos, llevarlos y seguir adelante, ¿no? Y la verdad que muy contento. Eso y hoy muy contento ver a mi gordito que fue lo más. Y nada, este es el trabajo del instructor. A veces dejar de lado un poco que vaya la madre como coach, el profe quedarse, seguir dando la clase. Y nada, hoy me toca estar re contento. Bueno, después lo vamos a estar invitando, ¿eh? Ya le hacemos la invitación para se acerquen al estudio. Vamos a estar hablando un poco más tranquilo. Lo dejamos descansar y vamos a hablar con Gonzalo Peluso, que vino a recibirlo aquí con la parte directiva de la Municipalidad Magdalena. Bueno, otro deportista de Magdalena en lo más alto. Sí, la verdad que como Magdalena estamos muy orgullosos. Independientemente de que nosotros también la despedimos en su momento. Y bueno, yo a Guada la conozco de chica, desde otro ámbito, ¿no? Fue alumna mía. Así que me ha sufrido en otra situación, pero siempre destacaba... Yo el día que la despedía le decía que independientemente de si obtenía un premio o no, me parece que ya había sido una ganadora el hecho de haber clasificado para el mundial de poder viajar y como Magdalena, orgulloso de que nos deje en el mejor lugar. Y creo que es un mensaje muy bueno también para toda la sociedad, ¿no? Que el esfuerzo, muchas veces cuando nosotros vemos mucha injusticia o muchas cosas que nos parecen que no son valoradas, creo que acá tenemos un viejo ejemplo de que con esfuerzo, con honestidad y siendo buena persona se pueden lograr un montón de cosas. Y bueno, la obligación nuestra como funcionario es acompañar, de apoyar esto. No solamente a ella, sino a todos los deportistas. Fernando trabaja también en la escuela municipal. En su momento cuando a Viviana le tocó viajar, al menos desde nuestro lugar en el Consejo de Liberante, también le hicimos un reconocimiento. Y hoy desde la municipalidad, bueno, por suerte le hemos podido dar una mano a Aguada para facilitarle un poco el viaje, que sabemos que era costoso. Así que nada, estar apoyando al deporte, sabemos que esto es muy bueno para los jóvenes y contar con esta calidad de personas en nuestro pueblo nos llena de orgullo. Bueno, le agradecemos ya, la despedimos a Aguada, te vamos a estar esperando pronto en los estudios, nos vamos a estar acercando allí al lugar de entrenamiento. Felicitarte y bueno, no sé si querés dejar algún último mensaje. No, la verdad, me sorprendió mucho que me esperen acá y la verdad les agradezco a todos. Me sorprende mucho, sinceramente, porque toda esta gente estará reunida acá solamente por mí. Eso es lo que me sorprende. Todavía no caigo porque están acá y me doy cuenta que es por estas medallas, por el logro que tuve. Pero para mí es un logro, pero no sé por qué las demás personas se sienten orgullosas. Y después entiendo que es porque hay un representante en Magdalena. Le hemos sentimos con otros deportistas acá, por ejemplo Guido Carrillo. Todos sentimos que es un orgullo que se haya ido a Europa, que triunfe en el fútbol. Y otras personas también, como Rodrigo Landa, que está en el motocross. Pero taekwondo, que dicen un deporte amateur, ¿de dónde salió? Y dicen, ¿y qué hacen ustedes? Pelean, se acaban el golpe y les gusta pegarse, pero es lo que nos gusta a nosotros. Es como un estilo de vida. Ahí está. Las felicitaciones para Guada. Y bueno, a ver la gente que anda por acá. El aplauso para la campeona del mundo, Guadalupe Zabaleta. Gracias.